Los costos de K2 son para que usted compre hoy, se terminan el día 14. Litera tubular, plegable, fácil de abrir, no ocupa espacio, tiene escalera 580, cada colchón 170. Litera de día sofá y se convierte en cama de noche, con todo y colchones 1280. Conjunto enano, donde no corren peligro dos peques, costo del juego 1250. Lo que vende K2 está al costo, para beneficio de usted. Lo esperamos antes del día 15 en K2, su fábrica amiga.